el verdadero poder del iron como he visto que no lo pusieron contra la tortugasa de piedra pues vamos a ver que tal, la tortuga de piedra tiene telemayos de bono osea que ha de romper hocicos vamos a ver se aleje de la base, un poco más rápido, listo el poderoso a ir un carrer muy rápido vamos a ver vamos a ver ah no le, primero tiene mucho alcance le hay que especial, vamos a ver vamos a ver si se baja los casi 7 millones no le aguantó casi nada creo que el guataque largo lo puede matar, a ver, ataque corto 70 mil estamos a ver su poder no mames, le bajó los 6 millones está algo OP esta mamada a ver ataque especial debe bajar como 10 millones porque no le aguanta tanto vamos a ponerle a alguien más duro, que ven que le puse al bono de tolemaios por más vida la iron está, si esta OP, algo de OP tiene vamos a ponerle a quien es más duro, Kagura nosotros nos vemos ahora si señores aquí estamos ya Kagura con máximo de poder vamos a ver vamos a ver si Kagura aguanta los vamos a ver si Kagura aguanta todo el poder de este wey vamos a ver si Kagura lo aguanta y Kagura viene con deck, o sea con full, o sea el solo wey y esta vieja tiene un modo fortificación casi que tenga o sea, le bajas 1% de un millón, de un millón 170 mil ha de tener alrededor de 10, o sea de 11 millones si, si ven esto, o sea esto cuando tienes el primer especial se atactiva y por eso ven que hace bien poquito daño una cochinada, esto es cuando ataca porque los ataques son todos ataques especiales, es lo más cagado que ataca, ataques especiales todos su daño es la bala, lo que le mata es la bala pero Iron es bomba wey no puede wey, contra Iron no puede wey, o sea Iron Iron es mucha pieza, Iron ha de bajar con unos 8 millones wey, es mucha pieza y conste que la dejé como solitaria con deck independiente gane el bono de armada, o sea el bono de armada le van a dar otro 10% o sea que hay de tener modo fortificación total hay de tener 10% puta madre wey son otros, son otro millón hay, hay de tener como 200, hay que traer o sea son como 10 millones wey o sea, hay de tener, hay de tener en vez de como 11, 11, 11, 11 millones, o sea 11 millones 700 mil hay de tener casi casi 13 mil, 3, 300 mil, o sea no 13 millones o sea que puta madre, o sea si esta wey tiene como 13 millones, si este wey de así 4 especiales se lo baja este wey debe bajar de a, o sea conste que es modo fortificación, o sea que este wey debe bajar de a 8 millones pero conste que no se los pega bien, o sea este wey debe bajar como de a 8 millones este wey debe tener más de eso, este wey debe tener más de lo que dije, no sé exactamente por qué no puedo calcular bien los modos fortificación, en vida no lo sé muy bien calcular los porcentajes pero este wey seguro se baja 8 millones, o sea este wey por el coste de AP que tiene que también está en plata, cuánto cuesta o sea, o sea es barato, 550, o sea un HP risorio a lo monstruo, o sea púame algo tiene 2 millones wey, un un Slugto Alemán con tus ataques largos en especial se lo ha de, se lo ha de matar pero ahí sigue siendo mucha vida para lo que tiene Kagura por mucho que tenga un modo fortificación no le rinde, no le rinde la batalla está muy rota esta mamada, y le puse una unidad que tenga fortificación para ver cuánto yo le hace Formerania no le va a ganar por el simple hecho de que ese wey se cura si le juntas 2 de estos si lo van a matar aunque esté en su modo fortificación porque no va a resistirse, esta vieja no resistió no resistió menos ese wey aunque se regenere por ser más grande le van a pegar a un misil de arriba, o sea que no va a aguantar esta es la medicina contra los fortificación, este wey en un deck independiente o en un deck mixto ha de ser una verdadera bestia se te acerca y lo que le pongas enfrente lo va a hacer mierda, literal dale gracias a Dios que le pusieron un chingo de daño porque es independiente y no tiene bonos no es como la tortuga que le puedes meter bonos para que le haga más daño o las unidades como la Odail, que la Odail la voy a sacar mañana, va a haber uno a la una y a la una de la tarde voy a preparar ahorita, va a ser a la una de la tarde el video antes de irnos, fíjate mi explicación, porque tiene un daño muy risorio, la unidad tiene un daño risorio es un daño para reírte, es imposible técnicamente un fortificación no la aguanta nos quiere invitar al gremio, como siempre al gremio legacy order reglas, se sabe, en trailine el boss full plate, el boss oro cuatro estrellas reglas, rango bandita de plata, como este vídeo del boss banda de plata una banda de plata, aunque cuando tengas una banda la que sea, no importa el color de fondo aunque sea banda de plata, está bien ni más de más de nivel 50 hay un cabrón que me preguntó, saca el APK, cual APK, yo no utilizo APK para el sorties, yo no lo consigo de manera legítima entonces si quieren me puedo sacar un vídeo de cómo saco sorties, o cómo sacarlo más rápido pero esa unidad está muy rota, o sea, no le puse a Kagura, prácticamente solitaria, para ver cuánto daño le hace, así con su bono de 10% de la armada dependiente, y no le hizo prácticamente nada, no le hizo frente, ni siquiera le ganó o sea que es muy poderosa qué pendejada qué pendejada algo que nunca hago es saludar a los, sigamos a los comentarios vamos a mandar un saludo para Carlos ¿cómo se llama? Varga López contra Formerania, no lo hice porque le va a pasar como cacacacagura le va a pasar lo mismo acá el Samuel Granado bueno, Gramajo, que es el gestante, que pasa los sprites para la revista y para algunas miniaturas que me toca hacer Marques Saito también líder del gremio, también es un líder y muy buenos saludos Ismael Ramírez ¿cómo se llama? Roales un saludo a ver, ¿quién comentó más aparte de yo? tengo el de comerciano esto lo hago como extra nunca comento saludos en general también a Heor Manny y eso veas son los saludos de este video y tenemos algunos de buenos del servidor de ayer adquieren también a este A Forker o sea, se me da hueva de hacerlo editado y ya no tengo mucha memoria otro miembro del gremio Z7 IMP también su canal es muy bueno hace también otros finches canales de aquí de paso ah, el buen amigo Bandin el Nao saludos para el Nao el Ángel Siren el Daniel Daniel BMX el Malizón y Edith Stoboy y Ángel saludos para todos ustedes y hasta luego bye